Buenos días, mi nombre es José Alberto Piña de Oxxo San Agustín. Quiero agradecer a nuestros clientes por su generosidad al apoyo al redondeo. A su vez, invitar a todos nuestros compañeros cajeros a que hagan la pregunta a cada uno de nuestros clientes. Nosotros hemos sido testigos de la entrega en algunas instituciones. En esta ocasión vamos por Hermosillo. Hagan la pregunta, si se puede. Gracias. Gracias.